Con la colaboración del Instituto Nacional de Bellas Artes, el Centro Cultural Tijuana muestra espejismos con 21 obras monumentales de acero inoxidable pertenecientes al escultor Leonardo Nierman. Espejismos se remite al marco y microcosmos del universo, los espacios y la tierra, donde las llamaradas multicolores son característica. Las obras de Nierman forman parte de diversas colecciones públicas y privadas desde la década de los años 50 del siglo pasado. Resumen buena parte de sus búsquedas relacionadas con el movimiento, la armonía, la belleza, la música y la poesía propicias. En Leonardo Nierman se pueden reconocer influencias de Kandinsky, Klee, Miró, Siqueiros, Pollock, entre otros. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.